El Patito Juan En la esquina del Sahual Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Que bueno eh Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar De bueno eh Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo eh Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago viper Mejor, mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y a tu mamá también eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? Chicos, chicos Hoy vamos a la casa de los abuelos ¡Qué bueno, abuelo! Vamos a ver a la abuela Vamos a ver al abuelo Vamos a ver a la abuela Vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela Cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos Vamos a jugar Nos vamos a divertir Cuando vayamos a la casa de mi abuela Cuando vayamos a la casa de mi abuelo Una historia muy linda Mi abuelo nos contará Vamos a ver a la abuela Vamos a ver al abuelo Vamos a ver Cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos Vamos a jugar Nos vamos a divertir Abuela Mamá de mi mamá Abuelo Papá de mi mamá Abuela Mamá de mi papá Abuelo Papá de mi papá Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Mi abuelita tiene el pelo blanco, mi abuelito ya no tiene pelo Porque han vivido tanto que pueden enseñarnos La mamá de mi mamá, abuela, el papá de mi mamá, abuelo La mamá de mi papá, abuela, el papá de mi papá, abuelo Cocina muy bien, abuela, salimos a pasear, abuelo Me hace regalos, abuela, jugamos juntos, abuelo Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Hola, abuelito Hola, abuelito Subte a gente, es tan valiente Subte a gente, es tan valiente Estoy preparado para cumplir mi misión Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos Un héroe y un amigo, yo quiero ser Un héroe y a los niños, proteger Subte a gente, es tan valiente Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Y también dar, es mi misión Soy el agente Juan Mi misión es proteger a los niños Y que conozcan a Jesús Estoy preparado para cumplir mi misión Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos Un héroe y un amigo, yo quiero ser Un héroe y a los niños, proteger Subte a gente, es tan valiente Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Y también dar, es mi misión Soy agente Juan Para ayudar Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Y también dar, es mi misión Es mi misión Es mi misión Este mensaje se autodestruirá En tres, dos, uno ¡Va! Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres Vamos a ver cómo la sorprenden Uh, Viper, ¿por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? Sí, dale, Lucas, dale Yo sintonizo, a ver, a ver Dale, buscá 88.3 A ver Ahí, Viper, ahí Ahí, ahí se escucha ¿Qué tal, amigo? Si quiere pedir su tema musical Llámenos al 45781234 Uy, qué bueno Yo llamo, a ver 45781234 Dale, Viper, llama Sí, sí, ahí llama A ver, espera, espera Llama Llama Sí ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos Hola, Radio Yo soy Viper Y quería pedir una canción ¿Y a quién se la quiere dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami Y también a todas las mamis del mundo Bueno, entonces aquí escuchamos Para todas las madres del mundo La canción Mami Mami, mami Esta canción es para vos Te quiero mucho desde adentro Me hace cosquillitas tu calor Tú haces la mejor comida La mejor sonrisa Mi corazón te dice así Mami, 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 mami Mami, mami, mami Sos la mejor Mami, 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 mami Mami no hay otra Mami no hay otra Como vos Pablito, ¿qué le dirías a tu mami? Que, que, que la quiero mucho Y que es la mejor mami del mundo Y va, Luqui Que me re gusta Cuando me abraza Y cuando me hace la leche ¿Y ustedes, chicos, qué le dirían? Cuando vuelvo del colegio, ya tenés la leche para tomar. Mami, me dijiste siempre que antes de esa leche tengo que orar. Mami, 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 eso es la mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. La verdad, qué buena que es mi mami. Me hace la leche, me cuida cuando me enfermo, me hace comer verduras y aunque no me gustan, ella dice que me hacen bien. No hay como mi mami. Te quiero mucho desde adentro, me hace cosquillitas. Visita tu calor, tú haces la mejor comida, la mejor sonrisa. Mi corazón te dice así. Mami, 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 sos la mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. Mami, 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 sos la mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. Mami, 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 mami Uy, mirá, Víper, cuántos caramelos Y esos dulces y esos tordos Sí, y también Paletas de colores Y dulces ricos son Pero dañan los dientes Si comes muchas veces Sabrosos caramelos De azúcar quiero más Pero también debemos Nuestros dientes cuidar Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Paletas de frambuesas Y goma de mascar Lastimarán tus dientes Si comes muchas más Los dulces son rellenos Solo algunos comeré Visitaré al dentista Una vez al mes Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más Mi hermanito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía A mí, a mí se me cayó este diente ¿Ves? Este diente Pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces Pero no demasiado Puedo comer dulces Pero no demasiado Puedo comer dulces Pero no demasiado Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Puedo comer dulces pero no demasiado Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda la gente Que quiere cuidar sus dientes, los que Dios les dio por mucho más Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flop y ser tu amiga me gustaría Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flop y ser tu amiga me gustaría Vamos a cantar, vamos a saltar Las canciones que más nos gustan, ensayemos coreografía Vamos a cantar, vamos a saltar Soy Flop y ser tu amiga me gustaría Flop y cómo te escribe tu nombre Repete conmigo F, F, L, L, O, O, P, P, I, Flop y Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flop y ser tu amiga me gustaría Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flop y ser tu amiga me gustaría Vamos a cantar, vamos a saltar Las canciones que más nos gustan, ensayemos coreografía Vamos a cantar, sí, vamos a saltar Soy Flop y ser tu amiga me gustaría Música ¡Ja, ja, ja! Con algo tan hermoso que no quiera despertar Entonces tuve un sueño cuando terminé de orar Tenía una corona y un vestido, yo estaba Como una princesa vestida de fiesta Así como un sueño, pero yo no creo Soy una princesa vestida de fiesta Es como un sueño que ahora yo veo A noche le pedí a Jesús que quería soñar Con algo tan hermoso que no quiera despertar Entonces tuve un sueño cuando terminé de orar Tenía una corona y un vestido, yo estaba Como una princesa vestida de fiesta Así como un sueño, pero yo no creo Soy una princesa vestida de fiesta Es como un sueño que ahora yo veo Yo soy una princesa Soy princesa del Señor Yo soy una princesa Yo soy princesa del Señor Princesa vestida de fiesta Es como un sueño que ahora yo veo Es como un sueño que ahora yo veo Así como un sueño Sueño de princesa Patito, 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 quédate quieto que tenés un mosquito Ay, me doyó Ay, me doyó Ay, hay muchos mosquitos Pican, pican, pican Pican los mosquitos Pican, 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 pican Son chiquititos Pican, pican, pican Ya no sé qué hacer Que paren de picar Porque ya no aguanto más Me pican en la mano Me pican en la pierna Me pican en el brazo Me pican en la cabeza Me pican en la palza Me pican en la cara Me pican en un pie Al derecho y al revés Pican, pican, pican Pican los mosquitos Pican, pican, pican Son chiquititos Pican, pican, pican Ya no sé qué hacer Que paren de picar Porque ya no aguanto más Me pican en la mano Me pican en la pierna Me pican en el brazo Me pican en la cabeza Me pican en la palza Me pican en la cara Me pican en un pie Al derecho y al revés Ormiga, a ti no te pican los mosquitos No, a ti no me pican nada Porque ya es un insecto También como los mojitos Ah, claro Me pican en la palza Me pican en el dedo Me pican en la nariz Me pican en el cuello En la mano En la piel En el brazo En la cabeza En la panza En la cara En el pie Al derecho y al revés Pican, pican, pican Pican los mosquitos Pican, pican, pican Son chiquititos Pican, pican, pican Ya no sé qué hacer Que paren de picar Porque ya no aguanto más Lucas, pasame esa tuerca A ver Toma, Viper, acá está Ajusta, ajusta acá Bueno, ajustamos Listo, ya está listo Buenísimo Viper, se movió Se está moviendo Mirá, mirá Miren, miren Uy, se puso de pie Que también baila Guau Mirando alrededor Las cosas que Dios creó Que muestran cuánto Cuánto nos armó Nos regaló nuestra voz Nos regaló nuestro cuerpo Para alabarle a Él Salta, canta Mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Muévete como un robot Salta, canta Mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Muévete como un robot Viper, vamos a movernos todos como un robot No hay nada mejor que estar cerquita de Dios Somos sus hijos y Él nos amó Nos regaló nuestra voz Nos regaló la vida Nos regaló la vida Nos hizo para jugar Por eso Salta, canta Salta, canta Salta, canta Mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Usa tu cuerpo Usa tu cuerpo Te vamos a movernos todos como un ángel Te vamos a hablar de un pequeño como tú Como yo Te vamos a hablar de un pequeño como tú Uy, que bueno Se trata de David Cuando enfrentó al gigante Tenía una onda que no era nada grande Pero muy grande era su fe David le hizo caer David le hizo a su onda A su fe le puso onda David le hizo a su onda A su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó David le hizo a su onda A su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó ¿En serio? ¿Se cayó? Vos también podés ponerle onda a su fe A todos los gigantes podés hacer caer Y como David tú te animas a creer Y como David tú te animas a creer Uy, que bueno Su, su, David le hizo a su onda A su fe le puso onda Su, su, David le hizo a su onda Su, su, a su fe le puso onda Su, su, y al gigante lo derrumbó Su, su, David le hizo a su onda Su, su, a su fe le puso onda Zum, zum, la Biblia hizo a su onda Zum, zum, y a su fe le puso onda Zum, zum, y al gigante no ¿Qué es una onda? No sé, debe ser como una hondera ¿Una hondera qué? ¿Qué se llora? No sé Yo sí sé, mi papá me hizo una Son dos hilitos, un cuerito, pones una piedrita Haces zum, zum y sale como un balazo Zum, zum, la Biblia hizo a su onda Zum, zum, a su fe le puso onda Zum, zum, la Biblia hizo a su onda A su fe le puso onda Y al gigante no derrumbó ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo grande que debe ser un gigante? Sí, tres metros Más de tres metros Más de tres metros Sí, y David chiquito Ay, yo me tengo miedo Re chiquito era David ¿Te imaginas que el gigante a David se le cayó encima? No, eso no está escrito en la Biblia Ah, bueno Seguro que cuando se cayó hizo ¡Pum! Y a mí me da miedo, yo me voy con mi mamá Yo con mi papá Hay que tener fe como David ¡Aguante David! Sí, sí, sí Y al gigante lo derrumbó Zum, zum, David le hizo a su onda Zum, zum, al su fe le puso onda Zum, zum, David le hizo a su onda Zum, zum, al su fe le puso onda Zum, zum, al su fe le puso onda Zum, zum, y al gigante lo derrumbó Zum, 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 am... La canción terminó Bueno, 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 que tengo que cantar, ¿eh? Atención, atención. Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Bien! Tienen ganas de cantar. ¡Bien! Yo soy Víper y ahora les digo. Se presenten mis amigos. Que salude mi amigo Lucas. Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos les responderán. Hola Lucas, ¿cómo te va? Que salude mi hermana Floppy. Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos les responderán. Hola Floppy, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Bien! Tienen ganas de cantar. ¡Bien! Yo soy Víper y ahora les digo. Se presenten mis amigos. Que salude la más linda. Mi mamá. Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos les responderán. Hola mami, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Bien! Tienen ganas de cantar. ¡Bien! Yo soy Víper y ahora les digo. Se presenten mis amigos. Que salude la hormiguita. Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos les responderán. ¿Cómo te va? Que salude el patito Juan. Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos les responderán. ¿Cómo te va? Que salude el patito Juan. ¡Bien! Y los chicos les responderán. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos les responderán. Hola vip, ¿cómo te va? ¡Bien! 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 ¡Gracias!